Este 70 aniversario significa que Liberación Nacional interpreta muy bien el alma costarricense. Que nuestro partido continúa siendo una caja de resonancia de las esperanzas de nuestro pueblo. Que sigue siendo la mejor trinchera para pelear las batallas por el futuro de Costa Rica. En este nuevo aniversario no puedo dejar pasar la oportunidad de recordar también las batallas que el partido dio en el pasado. Nació en esta casa la lucha por la pureza del sufragio y por las instituciones necesarias para garantizarla. Nacieron aquí la abolición del ejército y una política exterior antibelicista que nos valió el respeto y la admiración del mundo. Nacieron aquí grandes reformas en educación, vivienda y lucha contra la pobreza que convirtieron a Costa Rica en un país más solidario. Nacieron en esta casa las políticas que hicieron posible preservar la paz social y volver a la senda del progreso. Nacieron aquí las decisiones que nos permitieron integrarnos al mundo. Ser el primer país exportador per cápita de productos de alta tecnología de América Latina y atraer inversiones millonarias del más alto nivel. Esta es la obra de liberación nacional y me siento orgulloso de ella. A diferencia de algunos pocos que claudicaron de sus ideales, nunca renegaré de la esperanza que simboliza el verde y blanco que nos cobija. Durante toda mi vida, liberación nacional ha sido mi casa y aquí me voy a morir. Me quedo porque esta casa todavía alberga los principios socialdemócratas que han dado sustento a la obra liberacionista. Principios que han seguido guiándome después de todos estos años. Quienes formamos parte de este movimiento, seguimos pensando que el norte de toda acción pública debe ser la búsqueda del mayor bienestar para el mayor número. A los hombres y mujeres liberacionistas, a los presentes y a los venideros, debemos dedicar este aniversario. Quienes tomaron las riendas del partido con José María Figueres como nuestro candidato, tienen ante sí una enorme responsabilidad. Permitir que liberación nacional cumpla por lo menos 70 años más. Gracias compañeros por seguir recordándonos que durante estas siete décadas no hemos sido un partido perfecto. Sino uno colmado de sueños, dispuesto a levantarse, dispuesto a superarse, dispuesto a enfrentarse a los bolinos viejos y nuevos que la vida nos presenta. Un partido dispuesto a nunca dejar de alumbrar con la luz de su propia estrella. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.